Sacaba mal Nández, la pelota es de vuelta por parte de Fernández, la tiran arriba para Moreno Martins, lo anticipa Josema, Josema para Giorgian, no puede de Arrascaeta, termina trabando ahora Justiniano, gana la pelota Uruguay, va rápido del Canario a López Martínez para Brian Rodríguez, va llegando de Arrascaeta por el medio, atención, hay peligro, va Brian al medio, Giorgian, GOOOOOOOL, 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 URGUAYO, entre de Arrascaeta y un zaguero, la pelota a la izquierda, Brian Rodríguez, y esa velocidad que no es habitual ver en el fútbol uruguayo, para encarar, para ir hacia adentro, tiró la pelota prácticamente en paralelo a la radio de gol, ahí entraba de Arrascaeta como 9, ahí apareció un zaguero, también para complicarlo al AMPE, lo más importante es que antes de los 15, Uruguay se pone por delante, Uruguay pasa a ganar, el rebote, y Arrascaeta la metió, como el otro día en Perú, vuelve a marcarle, tiene que venir bien al 10, Uruguay 1, Bolivia 0, lo más difícil, era ser el primero, ahora hay que jugar tranquilo, y esperar por más goles en la noche del campeón del siglo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Señores, es justo, Uruguay era más que Bolivia, un buen pase de Valverde para britar a Brian Rodríguez, ganó en velocidad, la pelota al diario, y apareció Johnson de Arrascaeta para trabar allí, con el futbolista, Quinteros, entre los dos la mandaron al fondo del arco, para mí fue de Arrascaeta en definitiva, Uruguay se pone en ventaja, y está bien, era más que Bolivia. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, la 14.10, la R y la gran cadena de emisoras, que nos repiten en todo el Uruguay y en el mundo, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antel. No puedo gritar el segundo de Uruguay, va a pegarle Federico Valverde a la pelota, puede ir al arco, puede venir en forma de centro la cosa, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 camisetas celestes, va Federico, llegó, tiró. Gol, gol, uruguayo, pajarito Valverde, si a alguien le faltaba esto, si a alguien le faltaba un tanto, era Valverde que tiene que tomar confianza, tiene que demostrar la clase de futbolista que es, un jugador que sabe que puede rendir mucho más con la selección, un futbolista que está en el Real Madrid, por algo está en la Casa Blanca, Valverde, tomó la responsabilidad de pegarle, desde el vértice del área, le dio de derecha a cara interna, la pelota abajo, contra la base del caño izquierdo del AMPE que la miró, Uruguay mete el segundo en el momento que acariciábamos, la segunda conquista de la noche, de tiro libre y a los 32, que alegría nos da que Valverde, marca el tanto, 2 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Estupenda ejecución de Valverde, todo Bolivia esperaba al centro, le prendió cartucho directo al segundo palo, Valverde, el balón penetró abajo, Uruguay sobre la media, ahora se coloca 2 a 0, aunque están haciendo un chequeo ahí en el bar. Otro golazo de Valverde para capitalizar la falta contra Brian Rodríguez, no sé que lo que chequea el bar, lo cierto que la pelota entró limpita, contra el parante izquierdo de Carlos Lampe, para mí gol absolutamente válido, un muy buen remate de Valverde que le tiene que salir para ganar en confianza, lindo gol, para hacer justicia le cambió de siglo. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, relata Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos. 30 y terminó en Quito, empataron 0 a 0, Ecuador y Chile, Ecuador llega a 13 puntos, Chile suma 7 en la eliminatoria sudamericana, están en el descanso, gana Paraguay con gol de Sarabia, 1 a 0 sobre Colombia en defensores del Chaco. Acá Uruguay 2 a 0 a las 10 de la noche, Perú frente a Venezuela, Piquerez sale por afuera, tira por la izquierda para Brian Rodríguez, que de gran control, de Rabona del número 16, allá con el taco la dominó y siguió hacia adelante, tocó para Valverde, Valverde metió para Piquerez, nace el tercero, va Piquerez al medio, ¡goooool! ¡Gol al Canario! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, el Canario, el Canario, el Canario, el Canario, el Canario, en un estadio que conoce, en un área que conoce, en un área donde se mueve como pez en el agua, cuando ya lo había tenido dos en tres ocasiones en el primer tiempo, nació el tercero de Uruguay, una linda jugada colectiva, ¡qué debut, Botija! ¡qué debut, Canario! ¡tremendo lo del número 9! ¡tenemos goleador para rato! Cabán y Suárez pueden estar tranquilos, la renovación con este muchacho, me parece que va por buen camino, dos minutos del segundo tiempo, el Canario Martínez de atropellada, para recibir un envío de Piquerez, ¡está bien que Uruguay meta el tercero! ¡está bien que le gane a Bolivia 3 a 0! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Y es lo que le faltaba al partido, que el Canario hiciera el gol que se merecía, porque había estado tres veces a punto de marcarlo en el primer tiempo, una vez más por izquierda de Uruguay, ¡qué bien se va Piquerez! Cómo mete la pelota hacia el medio, y se la lleva por delante, el Canario de Álvarez Martínez, para hacer el gol que le va a dar la confianza definitiva, aunque ya se había mostrado muy seguro desde que comenzó el partido. Señores, es justicia con el trámite del encuentro, y es justicia con el Canario Álvarez Martínez, que recibió de Piquerez, que invadió notablemente por izquierda, mandando el centro al medio, para vulnerar el arco de Carlos Lampe, ¡está bien! ¡Esta es la diferencia que era el encuentro! Uruguay se florea en el Estadio Brinegro, ¡gana Agusta y golea! Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, la 14.10, la R, con el relato de Barcelo Chielo Sanzó, presentado por Antil, avanzamos juntos. Y se equivocó. Muy bien, Ramiro Vaca se va, ingresa Henry Vaca, el 20 deja la cancha, el 10 es el que ingresa. La pelota la tiene Valverde para el conjunto de Uruguay, a punto de cruzar la frontera, va tocando por el medio para Vecino, Vecino atrás para Diego Odín, ya empataron 0 a 0, Ecuador y Chile, están empatando 1 a 1, Paraguay y Colombia, en defensores del Chaco, Uruguay 3, Bolivia 0, fue suspendido Brasil y Argentina, y a las 10 de la noche van Perú y Venezuela, en Lima, la pelota la viene subiendo Vecino, Vecino se quedó sin pase, tiene que tocar atrás para Godín, le regaló, Moreno Martín tiene el descuento, va Moreno Martín, ¡gol de Bolivia! ¡gol de Bolivia! ¡gol de Bolivia! ¡gol de Bolivia! El error defensivo de Vecino, que se quedó sin pase, y ¿qué hacés? le dice Godín, a la distancia, al número 5, le regaló la pelota justo al goleador, al único que te puede invocar, a Moreno Martín, que definió ante la salida de Musler, que llegó a tocar la pelota, pero no pudo impedir que la bola se metiera adentro, realmente una pena, un gol que nos hicimos nosotros, porque Vecino jugó de memoria atrás para Godín, la tiró sobre la media luna, y allá Moreno Martín definió de primera, ¡toto! Es una pena, por el saldo de goles, ¿no? Nosotros tenemos que tener el mayor saldo de goles, pensando en la igualdad de puntaje, que nos depare un lugar mejor en la clasificación, ¿verdad? Y hacer una adoración de este tipo, gratuita, calienta. La verdad es que es una pena, porque Vecino jugó una pelota hacia atrás, no estaba ni Godín, ni Jiménez, que apareció Moreno Martín inteligente cuando vio que la pelota iba hacia atrás, lo primerió a los agueros Uruguay, y después sacó un remate que no fue fuerte, pero que Murilo no pudo contener, y encuentra un descuento inmerecido, Bolivia. El balón 1-11. Va saliendo con la pelota Godín, Godín para Arambarri, Arambarri con el balón, Arambarri para Piquerez, Piquerez con la pelota, Piquerez va tirando para Brian Rodríguez, pide Dierrascaeta, mantiene Brian Rodríguez, va a pasar Piquerez, corto hacia el medio, tiro para Dierrascaeta, Dierrascaeta para Brian Rodríguez, entro al área, penal, 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 claro, penal. Codazo del futbolista boliviano sobre Brian Rodríguez. Lampe va a protestar, Uruguay pide la tarjeta amarilla para el futbolista boliviano. No sé si fue a Kim o en un BAS, pero está claro que hubo un desplazamiento del jugador boliviano sobre Brian Rodríguez. Para mí, penal bien cobrado, Toto. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si aprovechamos este penal para restablecer una diferencia de tres goles mínima. Claramente se lo lleva por delante el futbolista africano, que además le pega con el brazo izquierdo, le da un golpe duro, muy duro en el rostro de Brian Rodríguez. Clarísimo penal y amarilla era. Penal bien cobrado por parte del ámbito del partido para que Uruguay pueda tener la oportunidad de volver a sacar ventajas en el encuentro. Lo gana por dos goles en este momento. Tres a uno, ojalá podamos ser por cuatro a uno. Con respecto al penal bien cobrado, hay, como dijo el Toto, un golpe de un antebrazo. Creo que no le muestra la amarilla porque es roja. Sería la segunda amarilla para el Umba, para no castigarlo, porque ya pitó el penal. Si no, debería estar amonestado y fuera de la cancha. Y lo va a sacar. Ya tenía amarilla, ¿no? Claro, pero a ver, Fabián... Fabián... Sí, se viene el cambio en Bolivia, se retira el 19 entonces al Camerunés, se viene con la tres, Jesús Zagredo prepara variantes Uruguay también. Muy bien. Bueno, acá el árbitro del partido por ese doble castigo. A ver, lo puede expulsar si él entiende que no tiene intención de ir a jugar el balón, el árbitro del encuentro, pero en este caso, Aquino entiende que la infracción no merece una segunda tarjeta amarilla, por lo que hablaba Claudio. Mucho más rápido. Yo creo que tenía la variante preparada ya. Farías, por lo menos Zagredo, estaba a un costado de la cancha. Lo podíamos percibir, pero no sabíamos si iba a ingresar por el africano. Bueno, se produce la variante, se va en un Umba, entra Zagredo. De Arrascaeta, señores, Georgian de Arrascaeta toma la responsabilidad para ejecutar el penal. Estamos recorriendo 21 minutos del segundo tiempo. Uruguay puede poner el cuarto. Arco de la tribuna, Welfi, doblete puede marcar de Arrascaeta, que ya el otro día facturó en Lima y que hoy hizo el primer tanto para abrir el camino de la victoria. Agazapado, Lampe, corta carrera de Georgian, llegó, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! De Arrascaeta, el de nuevo Berlín, carrera corta, cara interna de pie derecho, Lampe sobre el palo derecho, la pelota muerta, entró abajo, Manza, Sobona sobre la izquierda, Uruguay mete el cuarto, 4 a 1 sobre Bolivia por la eliminatoria, doblete de De Arrascaeta en el campeón del siglo. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Hizo lo que hacen pocos, esperó que se volcara hacia un lado, el arquero Lampe y la tiró suavecita hacia el otro, imposible que no entrara, Uruguay vuelve a tener tres goles de ventaja, debe sacar más ventaja todavía. La clase y la categoría de Arrascaeta para tomar la pelota abajo del brazo, poner el punto penal y decir a esta le pego yo y después con mucha famosidad mandó la pelota al fondo del arco. Está bien, hay cuatro goles de ventaja, todavía uno sigue lamentándose ese gol absorbido por Moreno Martí, pero Uruguay sigue siendo mucho más como Bolivia a pesar de que tuvo un par de minutos fantásticos. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. ¿Quiénes vienen en Uruguay para jugar con punto 1? Centro de Henry Baca, penal, penal, penal de Nández, penal de Nández, penal de Nández, cobró el árbitro. Recuerden que hay bare, porque Uruguay lo protesta. Para mí el empujón de Nández sobre Fernández que le había ganado la parte de adentro es claro. Sobre la espalda de Fernández el empujón de Nández. Reitero, a tiempo real me pareció que no hay nada para discutirle al árbitro. No sé qué viste vos, Claudio. Así que estoy dándole tiempo al Toto para que vea a través de la tele. ¡Vaiga! A tiempo real me pareció penal, pero como bien dijiste vos, hay bar, ¿eh? Hay bar y yo la revisaría. ¿Toto? Sí. Brazo derecho de Nández creo que no era para una caída tan espectacular, pero de cualquier manera no se discute el peral, ¿eh? ¿Vos sabés que me dejan dudas viéndolo? Muchas dudas me dejan, ¿eh? Sí. La caída fue espectacular y no tiene nada que ver con el movimiento de Brazo de Nández, ¿no? ¿Viste cuando no hay ninguna necesidad en un partido que ganás 4 a 1 de provocar ese contacto? Sí, sí, claro. Ninguna. Pero acá hay bar. Ninguna. Yo estoy, la verdad, vos sabés que después de verlo por televisión me queda mejadudo, Marcelo. Está bien. No veo que desplace el brazo grande. Yo simplemente lo que digo es que ganando 4 a 1 una pelota a la cual Fernández no iba a llegar no hay ninguna necesidad. Que se hace atrás ves claramente que con el antebrazo derecho empuja la espalda del jugador boliviano. Que se tiró como si hubieran pegado un tiro, ¿no? Pero... Claro. Para mí la infracción es para mí el penal existe para mí en un partido donde estás ganando 4 a 1 hay que pensar el futbolista no podía llegar porque el centro se iba afuera entonces está bien va ganando 4 a 1 pero necesita de los goles no hay ninguna necesidad de provocar el contacto ninguna. Va a pegarle la pelota Moreno Martins que puede volver a notar en la noche del campeón del siglo ahí está Quino diciéndole a los uruguayos que no se adelanten vuelve a poner la pelota en el punto del penal en el arco de la tribuna Cataldi agazapado está Muslera 79 de partido 34 del segundo tiempo algo le están diciendo a Quino por el intercomunicador seguramente estén chequeando como decía Veiga si fuera él también le revisaría vamos a ver Uruguay protestó el contacto de Nández sobre Fernández veremos si se termina concediendo la pena máxima o si el árbitro Quino va a observarlo me parece que va a ir a verlo lo va a ir a ver lo va a ir a ver bueno le están diciendo sus compatriotas Mario Díaz de Vivar y Rodney y Quino a Eber Aquino que vaya a ver la decisión que tomó sobre el presunto penal de Nández sobre Fernández veremos que es lo que pasa dale con una Jorge pone a ver si podemos también con el ambiente a ver si se puede escuchar a Quino y el banco boliviano el árbitro paraguayo que señala a alguien mandando al arco al AMPE y poniendo en su lugar a la gente del banco de suplentes de Bolivia a la distancia Farías le dice alguna cosa en tono un tanto desafiante al árbitro del partido que ahora si se apresta sobre la cabina del VAR para poder observar la jugada esta es la peor toma para nosotros ahí están chequeando la falta de Nández sobre Fernández el lateral izquierdo de la selección del altiplano estamos en 80 minutos casi 81 de partido Uruguay gana 4 a 1 se está revisando un posible penal a favor de Bolivia que el árbitro del encuentro a tiempo real había marcado y que a instancias del VAR lo llamaron a observar a chequear estaba bien ubicado el juez muy bien ubicado muy bien ubicado y libre con la vista limpia como para poder sancionar la infracción venga vos seguís mirándola y para vos no hay penal para mí no hay penal la verdad me parece que no me parece que choca pero como yo veo el brazo que no lo separa Nández eso es lo que yo veo el árbitro está perfectamente ubicado pero por algo lo llaman del VAR si si Marcelo si escucho los cambios por ahora no se hacen hay que esperar va a votar sus variantes también Bolivia porque ingresará el 11 Rodrigo Ramallo por trabajo salario vivienda 15 de septiembre para inmovilización Zunca PIT en Fuserep pedir tu préstamo hoy lo empezás a pagar el año que viene préstamo 2022 llévate hasta 150 mil pesos en 36 cuotas y la primera la pagás recién en enero del 2022 pedilo por el 1974 o ingresando en Fuserep.com.v porque en Fuserep todo es más fácil desde donde estés bueno acá es como yo digo cuando vos ves 14 veces las imágenes y no estás convencido para pitar un penal tenés que estarlo entonces hace 3 minutos que Aquino está mirando todas las imágenes que le van enviando por parte del VAR viene a la cancha a ver se confirma el penal él confirma el penal Aquino confirma el penal no lo convencieron no lo convencieron hay un tema que vos manejabas y es real él está perfectamente ubicado lo llamaron para que la revisara él está convencido y como la última palabra la tiene el árbitro ¿a qué hay que darle a la derecha? yo a tiempo real me pareció que era penal después viendo la reintresura sin más que te dije me deja dudas bueno el árbitro del labio no tuvo dudas y acá pito penal ojalá Muslera pueda contenerlo esto es algo de lo que vos siempre pregonás ¿no Toto? que el árbitro vaya a verlo y que él confirme la decisión porque el responsable es él exactamente bueno va a venir Moreno Martins 83 con 20 de partido va a entrarle con pierna derecha el número 9 agazapado Muslera a ver nene a ver Muslera si puede contener el disparo viene Moreno Martins ¡Gol! 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 con Paradiña incluida se frenó en la carrera Moreno Martins le entró de derecha la pelota al medio a media altura Muslera fue sobre la izquierda está 4 a 2 el partido otra vez marca Moreno Martins para la selección boliviana ¡Toto! esperó que se volcara hacia la izquierda con esa detención leve que hizo en la carrera y remató al medio del arco arriba ¿cómo debe hacerse? ¿no? en un penal ¿eh? hay que aprovechar todos los recursos y descuenta Bolivia es infame que ganemos por 2 goles este partido y tenemos que haber ganado por 4 o 5 goles de ventaja por errores nuestros ¿no? somos el primer el principal rival que tenemos nosotros bien repatado por Moreno Martins en un partido que no se pasaba a sus obras donde estaba absolutamente controlado con una pelota que se iba afuera un penal de Nande bien pateado por Moreno Martins y nos ponemos a 2 goles ganamos 4 o 2 cuando deberíamos como dijo el Toto está ganando por lo menos por 4 goles de diferencia estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chero Sanzó presentado por Antil Antil avanzamos juntos vamos con los cambios Fabián por favor en Uruguay último minuto pelota larga de Muslera volvía del Omsay un futbolista uruguayo estiro libre en Arambarri que va a tomar Bolivia lo hacen para Justiniano Justiniano ya está en Campo Celeste tiraron para Vaca Vaca devolvió por el medio para Ramallo Ramallo con Moreno Martins llega primero Josema lucha por esa pelota Moreno Martins saca atrás para el arquero Muslera va a ganar Uruguay en el campeón del siglo 15.000 espectadores van a explotar de júbilo nuevamente en esta noche del CDS cuando pite el final a Quino la pelota va para la ubicación del número 6 Justiniano el veterano volante sale de la pegajosa marca entre dos futbolistas uruguayos para colocar con Vaca se viene el zurdo Vaca allá ataca el conjunto boliviano tiraron para Saavedra Saavedra para Henry Vaca Henry Vaca para Moreno Martins Moreno Martins para Vaca Vaca va a tirar tiró Muslera Muslera se queda con la pelota cuando el árbitro del partido va a esperar la salida del guardamete uruguayo para pitar el final se va a terminar en el campeón del siglo después de muchos partidos por eliminatoria señoras y señores Uruguay ha vuelto al triunfo en la clasificatoria camino a Qatar cumplió con los pronósticos con lo que debía hacer que era ganarle a Bolivia créanme que era un resultado de 4 a 2 que mereció ser más largo y que solamente porque Uruguay permitió los dos tantos bolivianos termina siendo solamente por dos goles de diferencia un partido en el que se debió ganar por un resultado mucho más abultado porque Uruguay hizo los méritos como para poder hacerlo y lograrlo pero los errores a este nivel y aunque te encuentres con la selección más débil del continente se pagan caro y Vecino propició que Moreno Martins llegara para definir contra Muslera tras un error en salida y Nández con un penal insólito sobre el futbolista Fernández le permitió a Moreno Martins marcar también desde el punto blanco para batirlo a Fernando Muslera abre la cuenta de Arrascaeta a los 15 amplió Valverde a los 32 de tiro libre el tercero lo puso el Canario Álvarez Martínez a los dos minutos de la segunda parte en su debut en su estreno con la Celeste el centro delantero de Peñarol Moreno Martins descontó y Arrascaeta puso el cuarto y Moreno Martins cerró para dar cifras definitivas al marcador Uruguay 4 llega a 12 puntos en la eliminatoria aplaude todo el campeón del siglo Bolivia 2 dame un título Toto por Galaxia con Radio La R y nuestras repetidoras había dos objetivos esta noche uno ganar se ganó y se ganó muy bien merecidamente el otro ganar por la mayor cantidad de goles posibles barramos situaciones de gol muy claras y cometimos errores que permitieron los dos goles del equipo boliviano una pena era un partido para ganar por cinco goles de diferencia terminamos ganándolo por dos nada más ahora hay que ganar el Ecuador porque de la única manera que el empate en Lima es un buen resultado es si ganamos el partido del jueves frente a Ecuador en este mismo estadio en el que hoy la cancha se presentó muy buena forma para que pudiéramos de esa forma desarrollar muy buen juego en el primer tiempo muy bien lo primero de la Silveira augurios de cara al futuro de presagios interesantes por parte de futbolistas que debutaron hoy como Ugarte como el Canario Álvarez Martínez por supuesto que siempre uno no sabe hasta qué punto es calibre cuando te enfrentás a Bolivia pero la realidad es que no les ha pesado sobre todo al Canario jugar el primer partido con la camiseta de Uruguay y comandando el ataque dale señores ganó Uruguay pero con un resultado que no es el que todos esperábamos porque era para haber ganado por cuatro goles de diferencia errores propios nos hicieron absorber dos goles de Bolivia un penal como dijo Marcelo insólito un pase atrás de vecino inédito no estando ninguno de los compañeros ninguno de los dos zagueros ni Odín ni Jiménez puso el primer tanto boliviano después el segundo mediante penal de todas maneras tres puntos que son importantes para seguir destrapando en la tabla de posiciones al término del partido un gesto de Araujo corrió hasta la tribuna Cataldi para entregar su camiseta a alguien que se la reclamaba lo otro vi a Ugarte irse con lágrimas en los ojos puede ser motivado por el debut de la selección lo cierto que la gente explotó de júbilo porque Uruguay volvió a la senda de la victoria 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 de la victoria